¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vienes encantándola, eh. Un aplauso para el actor que sucedió. Bueno, vamos con un tema nuestro que se llama Envino. Envino, envino. Envino, envino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ya lo estamos yendo Agradecemos a los chicos de UnBermut por la invitación Buena manda, gracias Gracias a Mauri por el espacio de la mesa Y gracias a ustedes una vez más por haber venido para hacer el aguante Somos motivos solidales Vamos a descontrolar Este es el último Así que vamos a descontrolarlo Vamos a levantarnos Vamos a picar ¡Vamos! Vamos con Alarro Si suena tanta alma Es mi corazón Es calota ¡Vamos! 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 Saber cómo será por tu ser De que ni siquiera hablar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Somos los míos solidarios representando la banda. ¡En la batería! Elías Abuelo, un aplauso para él ¡Bravo! ¡Bravo! En las cuatro puertas Nuestro hermano de las cuatro puertas ¡Fabricio Busón, un aplauso para él! ¡Fabricio Busón, un aplauso para él! Listo, un aplauso para él Gracias, de verdad, de verdad por venir Gracias a los chicos del houses Acá no sale nada fuerte ¿Qué tal? ¿Quer善 que salga acá No hay que cerrar o darle la carne Quieres cu gently, somos todos con el ciro, con el ciro, con el ciro un poco más, a verlo allá vamos, vamos, un punto más con el ciro, con el frío no hace frío, no hace frío hey arriba y ustedes dicen que abro que está muerto vamos a ver, arriba ponen al trabajo y ellos tienen que ir a nadie en algo que no pueda soportar y ellos tienen que ir a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie y ellos tienen que ir a nadie 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 ¡Gracias! ¡Gracias!